¡Rogelio! ¡Ahí voy! Dame el 20, mi mando. ¡Muchas gracias, regreso condenado! ¿Todos que me acompañe? Bueno, nosotros no vamos. ¡Ándeles, ojalá yo! ¡Fíjole! ¡Ya va! Es el Rubén. ¿Qué? Se agarraron, mano. ¿Qué le pasa a Víctor, eh? ¿Qué traerá conmigo? Sepa. ¿Seguro él empezó lo de anoche? No, bueno, sí. Anda muy agresivo. Ya debe tener novia. Le llena el mero ojo. Ya él rubé, ¿no hubieras visto cómo quedó? Sí. Cacho. No sé por qué se meten en pleitos. Y hasta el pinche Marcos. Sí. ¿Por qué no vas tú? Yo aquí te espero. Bueno, no me tardo, Rogi. Sí, es que no quiero que me veas así, Michelle. Sonia. ¿Cómo estás, Sonia? Hola. Ahí está Rogelio. ¿Qué huele? Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues, si quieres tú espérame aquí. Yo voy sola por la pancita. Oye, ¿quién está crudo hoy? Pregúntale. ¿A poco tomaste, Michelle? Te pregunto, ¿tomaste? Unas gotitas nada más. ¿Tuvieron pachanga ayer? No. Entonces, ¿a qué se debió el jolgorio y el fandango? ¿A nada? ¿A nada? A ver, veme. No me tienes confianza, ¿verdad? No. Ah, ¿verdad? ¿No está tu papá? No. Se fue a Irapuato. Pero tu mamá sí está, ¿verdad? Sí. Sonia. Sonia. Por favor, ¿qué te pasa, Sonia? Sonia, pero es que tengo que hablar muy en serio. Suéltame, Marcos. No tengo nada que hablar contigo. Dale chance, ¿no? De veras. No quiero volver a verte, Marcos. Ni modo, mano. ¿Usted qué hace aquí? Órale, que no lo está esperando ya su jefa. Oye, voy a dejar lo que te mandaron y pides permiso para ir con nosotros a misa, ¿no? Yo no voy a misa. ¿No eres católica? No. Pero crees en Dios, ¿verdad? No. ¿Te veo en la tarde? Llévate esto. Ahorita te alcanzo. Mañana quiero que vayas a verme a la facultad, Rogelio. ¿Para qué? Yo no sé por allá, Agnes. Mira, tú encuéntrame en la entrada de la torre de la rectoría, a las doce. Oye, pero es que mañana yo trabajo. Si no sabes, preguntas. Adiós. Te espero. Adiós. Adiós. Adiós.